Dos presuntos guerrilleros del ELN que se movilizaban en motocicleta lanzaron dos artefactos explosivos de bajo poder contra la parte trasera de la estación de policía en el municipio de Curumaní, Cesar, dejando daños materiales. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzan dos artefactos explosivos de bajo poder en la parte posterior de la estación de policía Curumaní. Posteriormente se dan a la huida en el sector rural de esta localidad. Aclaramos de que en esta acción no hay afectación a la integridad de los policías ni tampoco de personas civiles. Ya hay una respuesta de la institución con el propósito de ubicar a estas personas que se refugiaron en el área rural de la localidad. Ante este hecho existe tensión entre la población que se mantuvo encerrada en sus viviendas por temor a que se presentaran otros ataques en el llamado paro armado de esta guerrilla. Por otro lado, en el municipio de Río de Oro dos petardos fueron accionados de manera controlada en dos antenas de comunicación sin que se presentaran daños a la estructura. En atención al constreñimiento armado desarrollado por este grupo terrorista del ELN en el departamento del Cesar, nos permitimos decir de que no se presentaron víctimas fatales en nuestro departamento. Las acciones que desarrolló este grupo terrorista tenían como objetivo afectar la movilidad en la Ruta del Sol, con lo cual tanto la policía como el ejército desarrolló las caravanas de acompañamiento desde Bosconia hasta Huachica, permitiendo la movilidad de más de 700 vehículos en los últimos dos días. Queremos resaltar la participación ciudadana, la colaboración de nuestra red de aliados, lo cual nos permitió neutralizar la activación de elementos o artefactos explosivos. También tenemos que destacar durante este fin de semana 32 capturas que se realizaron y la incautación de cinco armas de juego. La policía y el ejército mantienen vigilancia por tierra y aire en el departamento del Cesar, donde continúa la escalada del ELN, que deja seis policías heridos con una carga explosiva, una tractumula y un bus incinerados, además del hostigamiento a la estación de Crumaní.